El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, presidió el acto de entrega de la ciudadanía del mural denominado Suyay Causay, Esperanza por la Vida, en la plazoleta de la Avenida Santander, obra artística que fue desarrollada de manera colectiva por integrantes de nuevos puntos de reincorporación, Partido Farc, Pasto, Fuerza Pública y Misión de Verificación de la ONU, evento coordinado por la Comisión de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Pasto a través de una actividad denominada Murales para la Paz. Me encantó ver a nuestro intendente y al excombatiente de las Farc dándose la mano junto al mural, mostrando que estamos haciendo la paz, que la paz para nosotros no es una moda, no es un momento, es una concepción política que tenemos desde esta región, concepción que no variará, que la necesitamos implementar cada día. Bueno, para mí esto es algo histórico, algo muy importante porque aquí se da reconocimiento a las víctimas y para nosotros es algo muy importante, también compartiendo con las demás comunidades y también a toda la gente de las diferentes regiones que los están aquí acompañando. Y bueno, nosotros pues pedirle perdón a las víctimas y estamos comprometidos por sacar este proceso hacia adelante. Esta iniciativa tiene como propósito forjar lazos simbólicos de paz y reconciliación para dejar atrás el conflicto armado que fue superado tras la firma de los acuerdos en La Habana, Cuba. Considero que este mural representa eso, realmente es un trabajo en equipo, como lo dije ahorita. Y el trabajo en equipo, ¿qué representa? El respeto de las diferencias de cada quien. Cuando nosotros sabemos respetar lo que piensa esa otra persona, tengamos por seguro que estamos haciendo un pedacito de la paz que cada uno debemos hacer. Lo más importante para nosotros es la alegría de poder compartir estos espacios junto con toda la sociedad colombiana y realmente que la Alcaldía de Pasto, a través de la Comisión de Paz, nos haga partícipes y nos permita el acompañamiento en todos estos eventos. Y algo que siempre tienen que tener presente, tal cual yo se los he dicho anteriormente, es que la paz la capitanea el pueblo colombiano. Y las Naciones Unidas están aquí para apoyarlos. El desarrollo de este mural también contó con el apoyo del movimiento social Poder Ciudadano en el marco de la iniciativa La Vida y la Paz, lo más preciado de Nariño. Liderado por la artista Carolina Zambrano, maestra en artes visuales, quien realizó la representación en este mural de una familia desplazada que ha sido víctima del conflicto armado que vivió Colombia entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, el cual terminó con la firma de los Acuerdos de La Habana y fue elaborado con una técnica mixta utilizando materiales de reciclaje. La secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género de la Alcaldía de Pasto, en unión de voluntades con la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, realizó la certificación a más de 190 personas de la Escuela de Empedoramiento Económico, Escenarios de Empedoramiento Económico y Empedoramientos para la Paz. Este es un resultado muy positivo para las mujeres que no han tenido la posibilidad incluso de ingresar a una institución universitaria, incluso para aquellas mujeres que no han tenido la oportunidad de participar de distintos procesos de formación para su empoderamiento económico y cuando hablamos de ese empoderamiento económico queremos es que ellas tomen conciencia efectivamente no sólo de la capacidad, del talento, de la idoneidad que tienen para desarrollar ciertas actividades productivas y de empleo, sino que también tomen conciencia de los derechos de los cuales son sujetas. Me parece muy bueno porque nos dan una oportunidad a todas las mujeres a podernos a defender en todo lo que hacemos. Para la Alcaldía también unas felicitaciones a ellas, a las doctoras de la Alcaldía y también porque pues ellas es el emprendimiento de estar nosotros aquí graduándonos y para nosotros una cosa pues estupenda diría yo. Estoy muy contenta porque pude realizar el sueño que quería, volver a estudiar, quería formar una empresa, lo estoy haciendo, con las capacitaciones que me dio, me ayudó la Alcaldía a lo de género femenino, les agradezco a las doctoras y estoy muy contenta por haber realizado mi sueño y a los años volver a recibir un cartón, imagínense, un diploma. A través de la Escuela de Empoderamiento Económico se generan espacios de capacitación y formación a nivel empresarial, contable y financiero.